Música, deportes, noticias y más en ANCOP Radio, un podcast de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. Bienvenidos al podcast de Gacete MC, un programa de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. Mi nombre es Alejandra y el día de hoy me encuentro con mi compañero Jorge. Hola Alejandra, un placer estar aquí contigo. Mi nombre es Jorge y el día de hoy hablaremos sobre los perrijos. Así que sin más preámbulos, comencemos. Música, deportes, noticias y más en el día de hoy. Algo que no podemos negar es que los peluditos se han vuelto parte muy importante de nosotros y de nuestro día a día. Ya no importa si son chicos o grandes, ya son parte de nuestra familia. Y afortunadamente, hoy en día la protección para ellos ha aumentado en muchas partes del país, con leyes y normas que castigan el maltrato y también muchos lugares que ya existe lo llamado pet friendly, que permite que ciertos lugares donde antes no admitían mascotas, hoy sean compatibles con todos los perritos. En muchos lugares, como restaurantes, incluso ya tienen hasta menú para los perritos, perfectamente estudiados para que la comida que se les dé sea adecuada para ellos. Esto ha desatado mucha polémica entre las personas, porque todavía gran parte de la población no está tan acostumbrada a convivir con los perritos en actividades tan cotidianas como pasear en centros comerciales o en restaurantes, que incluso ven a perritos como eso, como una mascota que no tendría que estar en esos lugares. Y también está la otra parte, que son personas que en cierto punto se obsesionan por humanizar a los perritos y sí o sí llevarlos a todos lados, vestirlos, ponerle incluso hasta zapatos y traerlos en carriolas. Con todo esto siempre están las partes extremistas y yo no creo que esté mal incluirlos en nuestro diario vivir, pero sí es una exageración tratarlos como pequeños humanitos. Hay muchos expertos en la materia, sobre todo especialistas veterinarios, que estudian la psicología de los animales y han explicado que esto causa un daño profundo tanto para la mascota como las personas. Siendo evidente que en las mascotas es aún más fuerte el efecto de humanizarlos. Los perritos son los perritos y eso está en su naturaleza, entonces no creo que debas tratar como humano a alguien que no lo es, y no porque no sean inteligentes, pero pues justo entre el ser humano y los perros hay una delgada línea de diferencia que es la conciencia, el ser consciente de las cosas y hacer las cosas con raciocinio. Acabas de tocar un punto importante, porque ahora en redes sociales se puede ver como hay animales inteligentes que pueden hacer un sinfín de cosas, que abrir la puerta, que cuidar un bebé, avisarte algo, cualquier cosa, pero justo lo hacen porque lo aprenden, no lo razonan. Hago énfasis en que no está mal tratar excelente a tu mascota, ni incluirlo en tu familia y en tus actividades, pero también dañas la integridad de un perrito cuando le haces perder su identidad como animal, para darle una identidad que la mascota no alcanza a comprender. Y estudios hechos por la UNAM han comprobado que estos apegos en las relaciones de humanos perros crean trastornos psicológicos como ansiedad por separación en ambas partes. También son el reflejo de trastornos que van desde el aislamiento personal y la inseguridad. Y bien dicen que los perros se parecen a sus dueños, Entonces, evidentemente, si permaneces tanto tiempo con tu peludito, vas a tener una relación muy cercana a ellos, pero al grado que emocionalmente y psicológicamente puedes transmitirle algún tipo de inseguridad. Razón por la cual, según los especialistas, provoquen que los perros sean agresivos o extremadamente nerviosos. A esto nos referimos cuando les decimos que el daño es para ambos, porque los perritos no diferencian las emociones y no tienen esa autorregulación y tampoco logran comprender lo que sucede o por qué sucede. Y al final, pierden su identidad como perros, pero tampoco son humanos, entonces no comprenden qué es lo que sucede. No está mal que consintamos a nuestros pequeños amigos, hay que quererlos y cuidarlos mucho, pero parte de cuidarlos es cuidar su naturalidad y esencia de perritos. Se nos ha acabado el tiempo de este breve espacio, pero recuerden que tenemos muchas noticias e información para ustedes aquí. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como arroba Gacete MC, en Twitter como arroba Gacete MC y en Instagram como arroba Gacete MC. Fue un placer estar con ustedes, mi nombre es Jorge y junto con mi compañera Alejandra, les agradecemos por escucharnos. Esto fue ANCOP Radio, un podcast de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. ANCOP Radio.